¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo informativo sobre el evento reforzado por la guerra. Una especie de evento que van a meter entre la War y veremos a ver qué es lo que nos traen. Varios luchadores Gold Mythic de primer nivel y los recursos que pueden necesitar para ayudar a reforzar sus defensas para la actualización 35.0 War Reforged están en camino con el evento de lanzamiento War Reforged. Horario del evento inicia el 20 de mayo, es decir, empieza mañana a las 12 p.m. PDT y finaliza, entiendo que el 8 de julio a las 12 p.m. PDT. Los jugadores pueden iniciar sesión diariamente para adquirir 70 kits de trauma desde la pestaña especiales en la sección ofertas de la tienda. Los kits de trauma se pueden usar en el mercado gris para Silver Mythics, Gear Medals y Hability Trainers. Los kits de trauma también aparecerán como recompensas en las hojas de ruta recurrente de Reforged. La hoja de ruta de Reforged también contará con diferentes equipos de luchadores en la etapa 5 con cada nueva iteración, no sé por qué lo escriben así, de la hoja de ruta que los jugadores pueden enfrentar o colocar como defensa de guerra. No me estoy enterando de nada. A medida que avanzan los actos para la hoja de ruta de Reforged, los jefes de la etapa 5 de cada acto aumentarán en dificultad. Los kits de trauma también se encontrarán en los hitos de los eventos de guerra durante el resto de la temporada 4. Esto incluye los dos eventos Blitz War programados, que son las War cortitas, y los tres clasificatorios de Cross Region War previos al final del evento, que es la WOC. O sea que vienen dos eventos Blitz, luego vienen tres War clasificatorias, y finalmente, que es allá por julio, el evento final, que es la WOC. Los jugadores también pueden ganar 10.000 tokens de policía, 10.000, ni más ni menos, por cada evento de guerra, vale, a través de War Milestones. Los tokens de policía se pueden usar para abrir la rueda War Reforged, que contará con una serie de reclutas médicos dorados defensivos de primer nivel. Al participar en cada evento de guerra, los jugadores tendrán la oportunidad de abrir la rueda de reclutas War Reforged 5 veces durante la duración del evento. Lo voy a volver a repetir, que esto es interesante. Al participar en cada evento de guerra, los jugadores tendrán la oportunidad de abrir la rueda de reclutas War Reforged 5 veces durante la duración del evento. Es decir, durante lo que dure la war de turno, tendremos 5 oportunidades de abrir la ruleta. Tenga en cuenta los kits de trauma y las fichas de policía no aparecerán en las ofertas de pago. Eso está bien, oportunidades para todos, me gusta. Mercado Gris reforfado, no, reformado por la guerra. Premio, una ficha de plata elegir, costará 55 equipos de traumatología, que entiendo que serán lo... Vamos arriba, veis esto que hay una fichita dorada, eso es lo de policía y lo de traumatología serán los kits estos de, bueno, que tienen la cruz blanca o de cruz roja, como prefieras decirlo. Pues se podrá comprar un máximo de 50 veces. Premio, 100 medallas de equipo de oro, costará 400 kits de estos rojos de trauma y se podrá comprar máximo de 6 veces. Premio, 100 medallas de equipo de plata, costará 210 kits de traumatología y se podrá comprar un máximo de 6 veces. Premio, 100 medallas de equipo de bronce, costará 105 equipos de traumatología y se podrá comprar un máximo de 6 veces. Premio, 100 medallas de granajes de acero, costará 40 kits de traumatología y se podrá comprar un máximo de 10 veces. Premio, 5 Bernadette, esto es lo de menos, costará 30, no, 320 equipos de traumatología y se podrá comprar un máximo de 20 veces. Premio, un Maddox, solo uno, vaya estafa, costará 215 equipos de traumatología y se podrá comprar 16 veces como máximo. Premio, Madeleine, una solo, 215 equipos de traumatología serán costos y se podrá comprar un máximo de 16 veces. Premio, una Lilith, costará 25 equipos de traumatología y se podrá comprar un máximo de 72 veces. Premio, un Ulises, se podrá comprar un máximo de 36 veces, aquí lo he dicho al revés, y costará 25 equipos de traumatología. Premio, 500.000 suministros militares, no está mal, coste 315 equipos de traumatología y se podrá comprar un máximo de 20 veces. Y por último, Premio, Recarga de Energía de Guerra, costará 25 equipos de traumatología y se podrá comprar un máximo de 160 veces. Bien, ahora tenemos la Hoja de Ruta Reforjada Recurrente, horario de la Hoja de Ruta, vale. La primera Hoja de Ruta Reforjada Recurrente empieza el lunes 23 de mayo a las 12 p.m. PDT y finaliza el 27 de mayo a las 12 p.m. PDT. La segunda Hoja de Ruta inicia el 30 de mayo a las 12 p.m. PDT y finaliza el viernes 3 de junio a las 12 p.m. PDT. La tercera Hoja de Ruta inicia el lunes 6 de junio a las 12 p.m. PDT y finaliza el viernes 10 de junio a las 12 p.m. PDT. La cuarta inicia el lunes 13 de junio a las 12 p.m. PDT y finaliza el 17 de junio a las 12 p.m. PDT. La quinta inicia el lunes 20 de junio a las 12 p.m. PDT y finaliza el viernes 24 de junio a las 12 p.m. PDT. La sexta empieza el 27 de junio a las 12 pm PDT y finaliza el viernes 1 de julio a las 12 pm PDT Y la última, la octava, inicia el lunes 4 de julio a las 12 pm PDT y finaliza el viernes 8 de julio a las 12 pm PDT Ahora sí, vamos a ver, nos dice que tiene un acto, vamos a seguir, dos actos, tres actos, cuatro actos Vale, sabemos que tiene cuatro actos, en todas por lo que veo el requisito es usar a personajes mínimo en grado 1, máximo en grado 8 Todas por lo que veo cuestan 5 de energía mundial y ahora sí vamos a ver las recompensas En el acto 1 nos dan 25 equipos de traumatología por etapa y por pasarnos todo el acto 1 nos dan 75 equipos de traumatología adicionales En el acto 2 también nos dan 25 equipos de traumatología por etapa y por pasarnos todo el acto 2 nos darán 100 equipos de traumatología adicionales En el acto 3 nuevamente 25 equipos de traumatología por etapa y por pasarnos todo el acto 3 125 kits de traumatología Y nuevamente en el acto 4 más de lo mismo 25 equipos de traumatología por etapa y en este caso por pasarnos todo el acto 4 170 kits de traumatología Cabe recalcar que cada etapa 5 tiene un jefe y su dificultad será superior Ahora vamos con la rueda de reclutas reformados por la guerra 10.000 fichas de policía, una apertura, es decir por cada apertura necesitaremos 10.000 fichas de policía Y los personajes que se pueden conseguir en esta ruleta son Raulito, mítico de oro Señor Liu, mítico de oro Marco, mítico de oro Vance, mítico de oro Pamela Milton, mítico de oro Davey, mítico de oro Tara, mítica de oro Verónica, mítica de oro Acantilado, es decir Cliff, mítico de oro Negan 2000, mítico de oro Zachary, mítico de oro Tio Sam, mítico de oro Jesse Anderson Pero ¿quién usa Jesse Anderson en defensa? Pero ¿por qué ponen este personaje? ¡Qué asco me da de verdad! Bueno, pues Jesse Anderson también Joder, escopeli Raso, mítico de oro Conor, mítico de oro Y hace aquí el mítico de oro Todos con una tasa de aparición del 6,25% Esperemos que no sea mentira Y que luego no nos vengan con sorpresitas desagradables Hitos de guerra de la temporada 4 Con Rejuwar, All of War Vale, hito, es decir Hacer Tu puntuación individual Por hacer 5000 puntos Te darán 100 equipos de trauma 250 fichas míticas de oro Y 2000 fichas míticas Fichas de recluta mítico Perdón Por hacer 10.000 puntos Te darán 150x de trauma 250 fichas míticas de oro Y 2000 fichas de recluta mítico Por hacer 25.000 puntos Te darán 200 equipos de trauma 500 fichas míticas de oro Y 2000 fichas de recluta mítico Por hacer 50.000 puntos te darán 250 kits de trauma, 500 fichas míticas de oro y 4.000 fichas de recluta mítico. Por hacer 75.000 puntos te darán 300 kits de trauma, 750 fichas míticas de oro y 4.000 fichas de recluta mítico. Por hacer 100.000 puntos en la guard te darán 400 kits de trauma, 750 fichas míticas de oro y 4.000 fichas de recluta mítico. Por hacer 125.000 puntos en War Te darán 500 kits de trauma 1.000 fichas míticas de oro Y 6.000 fichas de recluta mítico Por hacer 150.000 puntos en War Te darán 10.000 fichas de policía Amigo, o sea que tienes que hacer 150, ahí está el truquito Tienes que hacer sí o sí 150.000 puntos en la War Tú solito Para que te den las 10.000 fichas de policía Y poder abrir la ruleta Vale, ahí está el truco Vale, pues ya lo hemos descubierto También nos darán 1.000 fichas míticas de oro Y 6.000 fichas de recluta mítico 200.000 puntos en War Y nos darán 700 kits de trauma 1.000 fichas míticas de oro Y 6.000 fichas de recluta mítico Por 250.000 puntos en War Nos darán 900 kits de trauma 1.000 fichas míticas de oro Y 8.000 fichas de recluta mítico Por 300.000 puntos en War Te darán 1.100 kits de trauma 1.000 fichas míticas de oro Y 8.000 fichas de recluta mítico Y por 400.000 el máximo puntos en War individuales te darán 1.300 kits de trauma, 2.000 fichas míticas de oro y 8.000 fichas de recluta mítico. Luego tenemos aquí algo llamado Bombardeo Aéreo, lo cual no sé muy bien a qué hace referencia, pero por hacer 2.500 puntos nos darán 50 equipos de trauma, 125 fichas míticas de oro y 1.000 fichas de recluta mítico. Por hacer 5.000 puntos nos darán 75 equipos de traumatología, 125 fichas míticas de oro y 1.000 fichas de recluta mítico. Por 12.500 puntos nos darán 100 equipos de traumatología, 250 fichas míticas de oro y 1.000 fichas de recluta mítico. Si me equivoco perdonadme porque estoy resfriándome y me estoy poniendo nervioso. Por 25.000 puntos nos darán 125 kits de traumatología, 250 fichas míticas de oro y 2.000 fichas de recluta mítico. Por 37.500 puntos nos darán 150 kits de trauma, 375 fichas míticas de oro y 2.000 fichas de recluta mítico. Por 50.000 puntos, y esto no termina nunca, por Dios, 200 equipos de trauma, 375 fichas míticas de oro y 2.000 fichas de recluta mítico. Yo le iba a decir mal otra vez. Por 62.500 puntos nos darán 250 kits de trauma, 500 fichas míticas de oro y 3.000 fichas de recluta mítico. Por 75.000 puntos, me estoy congestionando demasiado, 10.000 fichas de policía. Ojo, aquí otro truquito, no sé de qué será esto, pero tenemos que hacer 75.000 puntos para que nos den otras 10.000 fichas de policía. Cuidadín, 500 fichas míticas de oro y 3.000 fichas de recluta mítico. Cojo aire, vale, por 100.000 puntos nos darán 350 kits de trauma, 500 fichas míticas de oro y 3.000 fichas de recluta mítico. Por 125.000 puntos, ¡ay Dios, que me ahogo! Nos darán 450 kits de trauma, 500 fichas míticas de oro y 4.000 fichas de recluta míticos. Por 150.000, y ya terminamos, menos mal, puntos nos darán 550 kits de trauma, 500 fichas míticas de oro y 4.000 fichas de recluta mítico. Y finalmente, por 200.000 puntos, hoy me cuesta hablar, nos darán 650 kits de trauma, que me estoy pasando, 1.000 fichas míticas de oro y 4.000 fichas de recluta mítico. A ver, que respire un poquito. Con el calor que está haciendo en España y yo resfriándome, yo no lo entiendo, de verdad, es que no lo entiendo. Esto es el mundo al revés. Calendario provisional de la temporada 4 de guerra. Bien, aquí nos dicen que el 20 de mayo habrá guerra relámpago, es decir, una Blitz, y finalizará el 21 de mayo a las 12 p.m. p.d.t. El día 27 de mayo será la segunda Blitz y finalizará el 28 de mayo. Luego tenemos la siguiente clasificación de Crossroads War, que es la cuarta clasificación, y empezará el 3 de junio a las 5 p.m. p.d.t. y finalizará el 5 de junio a las 5 p.m. p.d.t. La quinta clasificación de la Crossroads War empezará el 10 de junio a las 5 p.m. p.d.t. y finalizará el 12 de junio a las 12 p.m. p.d.t. La sexta clasificación de Crossroads War empezará el 24 de junio a las 5 p.m. p.m. p.d.t. Como estoy, y finaliza el 26 de junio a las 5 p.m. p.d.t. Y la guerra de campeones, es decir, la UOC, empieza el 8 de julio a las 5 p.m. p.m. p.d.t. Y finalizará el 10 de julio a las 5 p.m. p.m. p.d.t. Y eso es todo. Eso sí, cabe recalcar lo que pone aquí, calendario provisional, ¿vale? Está sujeto a cambio según la conveniencia de Scopelli. Si luego esto cambia o no cambia, a mí no me echéis la culpa. Aquí lo pone bien clarito, calendario provisional. Si todo va como debería ir, estas serán las fechas. Si no, pues Scopelli las cambiará como les dé la gana. Pues porque, como siempre digo, es su juego y se guarda el derecho de hacer lo que le dé la gana. Y nada gente, esa es la información de hoy. Os dejo con la imagen para que os hagáis a la idea de todo lo que se nos viene. Y nada, pues ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe. Yo por lo que me conviene a mí, me voy a dejar de hablar ya porque es que me estoy asfixiando. Estoy refriado y me estoy ahogando. Así que nada, como no me quiero morir, muchísimas gracias y hasta la próxima.